Porque empapé de lágrimas mi vida ¿Cómo pudo tu amor volverme triste Por esta pobre entraña dolorida? Dice un amor, dice un amor Dice un amor, como mi amor Tu viste Si fuiste para mí fuente escondida Flor de ilusión de todo cuanto existe Si tu cariño fue toda mi vida ¿Cómo pudo tu amor volverme triste? Por la dulce quimera ya extinguida Por la ternura que a mi canto diste Por ese corazón que no te olvida Dice un amor, dice un amor Dice un amor, como mi amor Tu viste Pagaste mi pasión con cruel herida Y hoy que de luto mi existencia viste Aún te pregunto de ilusión querida ¿Cómo pudo tu amor volverme triste?